¡Aplausos! Después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así. ¡Aplausos! ¡Que el mundo estén los dos! Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. ¡Vamos todos! ¡Vuelto amor! ¡Vuelto amor! ¡Vuelto amor! Me dejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé. Solo aprendí a amar, bajo el cielo azul de puerto amor. ¡Vuelto amor! ¡Aplausos! Para el futuro. Dios te bendiga. ¡Vuelto amor! 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 ¡Gracias! Gente linda de Gobernador Echagüe, la hemos pasado. ¡Ustedes ahora! Son personas divinas. Muchas gracias. Dios los bendiga. ¡Gracias! La, 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 la... Gente linda de Gobernador Echagüe, la hemos pasado maravillosamente. Queremos decirle a los ciracundos dos cosas, como decía el maestro Eduardo Franco. Muchas gracias y nos vemos. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Dios los bendiga! ¡La eterna vigencia!